Gracias, señor Bernal. De verdad, muchísimas gracias por devolverme mi trabajo. Ya lo agradeciste cinco veces, Uchi. Yo sé, pero quiero que quede claro. Me quedó muy claro con las cinco cajas de brownie. Quería hablar contigo de algo. No. ¿Me va a volver a despedir? Ay, Gonzalo le habló mal de mí. Mire, aunque el sueldo de practicante sea una porquería. Ya no vas a ser practicante. ¿Eh? Yo lo sabía. Por favor, deme una oportunidad más. Le prometo. Uchi, creo que ya no vas a ser practicante. Porque creo que debería ser la jefa del proyecto. ¿Jefa? ¿Y de qué proyecto? Del producto que tú investigaste. Alguien con tus habilidades, tu inteligencia, tu carácter e iniciativa, no puede seguir de practicante. No sé qué decir. Que sí. Leí tu proyecto. Es lo mejor que he leído en 20 años. Ahí se nota tu interés, tu esfuerzo, tus conocimientos. ¿Qué dices? ¿Aceptas? Ay, muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Entonces voy a tener mi propio cubículo con escritorio y con un corcho donde pueda poner toda la vida social que no tengo. ¿Qué te parece si mejor te damos una oficina? Me parece buenísimo. Bueno, puedes usar esta hasta que terminemos de equipar la tuya. ¿No me vas a pedir un aumento de sueldo? Eh, sí, sería bueno. ¿Y un asistente? Me conformo con un practicante. ¡Gonzalo! Uchi, te presento a tu nuevo practicante. Y espero que cumpla y bastante bien. Si no, será despedido definitivamente. Está ahogado. Y no hay nada peor que un café ahogado. Y dulce. ¿Te dije que yo solo lo tomo con una de azúcar? Rubia. Corrígelo, por favor, Gonzalo. Ah, 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 Gonzalo. ¿Qué se dice? Sí, jefa. ¡No, sí!